Te voy a mostrar, esto es Pachito Vean, bailando, 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 bailando Esto es Pachito, esto es Córdoba Esto es Pachito Esta canción Ya lo digo, pero creo que hay que poner la cintura de gordo, la tristeza Cintura, 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 la verdad es cintura Río, esto, río, 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 río Ahora tienes la canción que se llama Yo de mi gusto, Sara, a las canciones de gordo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si sale Vamos a ir Vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos vieja! ¡Vamos! ¡Vamos cachitos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!